Estamos acá en el auditorio del Instituto Arcos, en el que nos va a visitar el día de hoy Álvaro Tarifeño. Él es un productor de videojuegos, trabaja en la empresa de videojuegos Forja Games y él es especialista levantando fondos de inversión, contactando Publisher yendo a las ferias internacionales de videojuegos, con lo cual en la charla de hoy los estudiantes van a tener esa experiencia sobre qué hacer después con sus proyectos. Lo que vamos a exponer hoy día es sobre el mercado, la oportunidad y los desafíos para poder finalmente llevar a cabo un videojuego. Sobre todo lo importante aquí es formar un equipo, poder tener una idea clara y poder entender cuáles son las debilidades para poder sacar lo mejor de cada uno y del equipo y poder proyectarlo a una industria que tiene un mercado internacional con oportunidades que quiere hacer en día.